Hola, amigos cinefanáticos que nos visitan hasta ahora siempre en la red. Yo les quiero contar que tengo en mis manos el primer premio Oscar que ya se ganó Colombia. Así es, nosotros ya nos hemos ganado dos premios Oscar en la categoría universitaria y este fue el primero que nos ganamos hace 20 años ya y me acompaña Patricia Cardoso. Vive aquí en Los Ángeles y nos hemos venido a buscarla porque hay que reconocerlo y ustedes se tienen que enterar que en la historia del cine colombiano ya hay dos premios de la Academia. Patricia, gracias por atendernos en su casa y bueno, cuéntenos, ¿cómo fue recibir este premio? ¿Quién se lo entregó y por qué trabajo? Pues fue emocionantísimo, sobra decir, fue por la película El Reino de los Cielos y me la entregó el actor Kevin Spacey. ¿Y eso hace cuánto fue? ¿Cómo llegó usted a participar en esta convocatoria que hace la Academia? Eso fue hace 20 años, yo llegué a participar porque yo estaba estudiando cine acá en Los Ángeles, vine con una beca Fulbright y terminé la película y la mandé a muchos festivales y muchos concursos y pues la Academia era uno de esos, nunca me imaginé que iban a escogerla, pero la escogieron. Y la escogieron muy bien porque le dieron esta medalla de oro que es el premio Oscar a los universitarios, pero no es el único premio que se ha ganado. ¿Cuántos premios ya se ha ganado este trabajo que usted hizo del Reino de los Cielos? Yo creo que como unos 20 premios se ganó el Reino de los Cielos. Hay que decir además que Patricia Cardoso, que ha dedicado su vida al cine, es directora de películas tan importantes y destacadas como Las Mujeres de Verdad Tienen Curvas, ha hecho documentales, ha trabajado en Sundance y visita permanentemente nuestro país apoyando los proyectos de Pro Imágenes Colombia. Patricia, pues muchas gracias por atendernos en su casa, la felicitamos, le devuelvo su premio, se lo merece, sígalo disfrutando porque sé que la sigue haciendo sentir orgullosa como nos tenemos que sentir orgullosos todos los colombianos. Dos premios Oscar nos hemos ganado, el primero con Patricia Cardoso, el segundo con un chico paisa hace dos años, David Aristizábal también, por un documental que hizo en la guerra de Afganistán que se llama A Second Chance, una segunda oportunidad. Patricia, muchas gracias y un saludo a la gente que nos ve en Colombia. Hola queridos compatriotas, espero que todos estén muy bien y muy contentos y que vayan mucho al cine. ¿Listo? Gracias. Gracias. Gracias.